para alentar al equipo y creer que es posible. Después de esto, yo creo que no nos faltó actitud y justo. Hoy tendríamos faltado otras cosas, la parte táctica, la parte técnica. Hemos jugado un partido a 3.000 metros, no es fácil nunca. De forma general, claro que este partido se queda muy marcado por el fato de la goleada de 4 a 1 y también por toda la expectativa que tenemos por este partido. Pero hoy hemos tenido una actuación equilibrada. Claro que hemos enfrentado un equipo que está peleando por algo dentro de la competencia. Un equipo que empezó la temporada disputando también la Praia Libertadores. Un equipo que tiene un buen entrenador, que conoce como nadie, que es lugar acá, que conoce la competencia. Ha hecho un buen planteamiento, incluso nos sorprendió con tres centrales. Hasta ese momento de competencia, nunca había empezado él con tres centrales en ningún partido. Entonces nos sorprendió un poco. También demostró un poco de respeto por Cristal, por jugar acá, de visita. Pero al final creo que hemos hecho dos goles y tal vez una vez más tenga nos costado un poco caro el número de goles fallados. Porque al final, decir este torneo son las victorias. Somos el equipo que menos perdió, pero al final hemos tenido muchos empates. Y principalmente el empate contra el UTC, el empate contra el Bois antes. Esos empates fueron determinantes para que en este momento de la competencia no se dependa más de nosotros mismos. A respecto del tema de Martín, Leo, después de tanto tiempo sin empezar un partido, sin jugar como titular, acabó sintiendo un poco del desgaste físico al final del partido. Yo tenía dos opciones. Una era meter a Flavio, que estaba ahí, disponible. Y otra sería, quizá, mantener la calidad de salida técnica buena que tenemos por el tema de Martín. Y mejorar nuestra fuerza física de marca en el medio centro de la cancha con la entrada de Pretel. Y ok por esta segunda. Puede ser así una variación, principalmente para partidos donde necesitamos generar más juegos desde la primera línea de salida de pelota. Entonces, puede ser una situación, pero normalmente voy a optar por jugadores de la posición. Como es el caso de Leo, quizá otros jugadores que están más adaptados a esta función do que otros jugadores como el caso de Tava. La calidad de Juan Caio marcó diferencia. Porque Juan Caio acabó conseguido ocupar la parte de la cancha con calidad. Incluso generó superioridad numérica en algunos momentos. Principalmente por sus medios centros y también por Yuya, que agarraba bastante a veces la pelota anterior. También sus... La primera parte, principalmente, Gómez se metía dentro también y generaba en algunos momentos superioridad numérica y nos costó. No es un equipo tan vertical, pero que mantiene naturalmente la posición. Entonces, en algunos momentos, eso nos costó. Y al final del partido, sí. El partido ahí, Juan Caio ya no regresaba con todos los jugadores. Entonces, el partido se tornó un partido de ida y vuelta. Podríamos tener metido quizá más un segundo, un tercer gol antes. Y ellos también, quizá en una precisión, podrían tener metido el empate o quizá un gol ahí para se quedar 2-1. Pero al final, por todo lo que hemos generado, por el número de... Por el volumen de juego general que hemos tenido ofensivamente, creo que 2-0 se quedó de buen tamaño. Para defender el nombre de hombre malo del torneo, ¿no? Creo que va a haber un troféu al final del torneo para este puesto. El hombre malo. Lo que más generó problemas, lo que más habló, lo que más generó líos durante el torneo fue yo. Y este troféu nadie va a me sacar. Entonces, tenía que mantener esto. Y bueno, a partir de ahí, es una discusión normal dentro del partido. La parte donde el central otro del equipo de Huancayo habló un montón de cosas, esto poca gente sabe. Solo pregunté al muchacho ahí de Huancayo, por qué tantos problemas en la cancha. Porque es interesante ver un final del torneo tan disputado como este. Donde todos los equipos están peleando a muerte cada punto, ¿no? Ahora me hice acordar, me hizo acordar del partido contra el TC, por ejemplo. Yo hacía tiempo que no vi un equipo celebrar un empate como si fuera campeón del torneo. Como fue el empate al final. Ahí celebraban como fueron campeones, ¿no? Está bien, eso demuestra que el torneo va al limite hasta la última fecha. Y qué bueno. Cada equipo lucha con sus armas. Nosotros estamos luchando dentro de la cancha para hacer nuestra parte. Que acabamos por nosotros mismos perdiendo la oportunidad de depender solo de nosotros mismos. Ahora, aparte de eso, sabemos que se juega un campeonato fuera de la cancha que hoy Cristal, de lejos, no está ganando. ¿Cuál es ese, profesor? Ah, ahí si ustedes preguntan después entre ustedes. O sea, ganho con esto que estoy hablando, ganho muchos minutos y horas para debater, generar teorías, de la forma que quieran. Que fue la fecha FIFA anterior, donde hemos perdido prácticamente un montón de jugadores. Que se quedaron 100 minutos, se quedaron sin ritmo. Algunos regresaron también con una dificultad a nivel físico y de fuerza. Y ahora otra parada larga, donde inicialmente no vamos a tener a 7 jugadores. Entonces, sabemos que este tipo de paro para un equipo que trabaja diariamente con el nivel de trabajo que tenemos ahí. El nivel de control que tenemos en la Florida, con la tecnología que tenemos, con la intensidad que entrenamos. Y tener este tiempo de paro no es bueno para nosotros. Para nosotros es bueno jugar a cada 3, 4 días. Porque estamos seguros que con nuestro promedio de edad, con nuestro nivel de entrenamiento, jugar a 3, 4 días, seguro que sacaremos más ventajas de nuestros rivales. Porque jugando con tanto tiempo de espacio entre un partido y otro. Tengo respeto. Yo que hablé ahí, dije directamente a él. No dije a terceros o a cuartos. Dice directamente a él, ahí dentro de la cancha. Son cosas dentro del fútbol. Y bueno, yo puedo llegar acá con la cara de huevón. Y mirar a ustedes. Y crear una teoría de que en fútbol todo es lindo, maravilloso y estamos dentro del cielo. Y que, oh, ¿cómo puede hablar una cosa como esta dentro de la cancha para otra persona? Bueno, hermano. Siento, quizá, comunicar esto a la gente, pero el fútbol es duro. El fútbol es para hombres, para gente grande que está metida ahí. Se puede hablar de un montón de cosas. Pero ahí dentro peleamos nuestra vida. Yo estoy a cuatro meses sin ver mi familia, hermano. Estoy acá peleando para qué? Para dejar todo ahí para el próximo que llegue? No, hermano. Voy a pelear a cada minuto, a cada segunda muerte que vamos a hacer ahí. Y si tengo que me agarrar con uno, no hay problema ninguno. Ninguno. A partir de ahí, no sé si entenderon bien el sentido, ¿no? Porque al final, como no domino tan bien el idioma, cualquier cosa puede ser cumplida a partir de eso. Después, a respecto de Corozo, si yo tuviera que pensar o tomar actitudes en base como piensa muchas veces el hincha dentro del partido, yo no podría estar ahí donde estoy, debería estar en la tribuna. Entonces, mi papel es estar ahí, tomando decisiones, respaldando mis jugadores, porque tengo el día a día, tengo el esfuerzo diario. Conozco, después de prácticamente diez meses conviviendo con ellos, cuáles son sus dificultades, sus receios, sus miedos, cómo son sus problemas familiares, las cosas que hacen para estar en la cancha también el esfuerzo y el precio que pagan para esto. Entonces, a partir de ahí, yo respaldo a todos mis jugadores. Y no es la voz de la hinchada en algún momento del partido que me hace cambiar esto. Yo creo que la hinchada siempre tiene la razón dentro del conocimiento que tiene, dentro de lo que ven durante el partido. Pero yo tengo otro conocimiento que viene del día a día, del trabajo diario, que muchas veces me hace respaldar más que jugadores dentro de la cancha, como fue Corozo hoy durante el tiempo que estuvo ahí. Gracias.